Doña Alicia Rubio. Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí. Y yo, aunque no nos podemos quejar, yo sí me voy a quejar de muchas cosas. Y esta tarde, esta tarde, nuestra querida Alicia Rubio, la profesora más y la escritora más perseguida de España, precisamente por los aliados del Islam. Por los aliados del Islam. Esa pomada progresista que va desde Cristina Cifuentes a Podemos, ese conglomerado progresista que están todos en esa misma olla, desde la supuesta derecha de Cristina Cifuentes hasta Podemos. Están todos ahí, todos juntitos. El punto de encuentro es ese. El lobby LGTBI, la ideología de género, etc. Son los que persiguen a Alicia Rubio, que esta tarde, hoy, a las cinco y media, atención, queridos oyentes, a las cinco y media, pronunciará una conferencia en el Club de Amigos de InterEconomía. Reserven su asiento en el 616-2464. Mire, pueden hacer las dos cosas. Reservar para esta tarde con Alicia Rubio y ya para el miércoles que viene, el miércoles de la semana próxima, con Rahal Salam. Sí, que iba a decir que, bueno, que me persigue la presunta derecha de Cristina Cifuentes y la presunta izquierda de Podemos y la presunta otra izquierda del PSOE, que son presuntas... Toda la pomada. Sí, porque realmente, aparte que yo tengo amigos de esos de izquierdas, de los de antes, que dicen que ahora no hay ningún partido de izquierdas, es que son defensores del establishment y del orden establecido para poder trincar, sinceramente, que desde luego que de izquierda no tienen nada, de derecha no tienen nada, y que me alegra ver que en Francia... No, de izquierda sí tienen. De izquierda, pero... De izquierda sí tienen. Bueno, sí, pero aplicada a la ideología de género, que es que habría que leer, yo recomiendo desde aquí, aparte de mi libro, un libro que han sacado en Argentina para explicar todo el origen marxista de esto de la ideología de género, que se llama El libro negro de la nueva izquierda, que me ha parecido estupendo, es decir, toca cosas que yo... Se profundiza en cosas que yo toco un poco, y vale la pena para ampliar la visión, y es que realmente en este momento la izquierda sigue siendo izquierda marxista, pero ha perdido los objetivos, ha perdido el norte, y entonces ahora tenemos la pomada, efectivamente, una especie de pastiche de gente que lo que busca son unos intereses totalmente ajenos a lo que dice. Bueno, yo tengo solamente por alusiones, creo que la derecha del Partido Popular o el Partido Popular de Madrid, encabezado por su presidenta, no creo que te haya perseguido en ninguna de tus audiciones, o sea, en ninguna de tus presentaciones, sino más bien es el grupo Podemita Antisistema que no concibe la libertad de expresión como fórmula de comunicación en un país libre y democrático, ¿no, Alicia? Porque tú en Brunete, yo soy del Partido Popular de la Comunidad de Madrid... No, no, yo no soy ninguna rara avi, yo soy del Partido Popular de Brunete, de Madrid, y tú has presentado el libro libremente en Brunete, y aquellos que simplemente trataron de impedírtelo de una manera sutil y sucinta, eso sí, eran concretamente del grupo de Podemos de Brunete. Sí, hombre, los que son, desde luego, los que son más burdos y más básicos y más brutales en su manera de, digamos, de cerrar el paso a la información, desde luego son los de Podemos, y desde luego que en el PP hay buena gente, no cabe duda. Ahora bien, el PP como tal, en mi opinión, es un barco agusanado. Y otra cosa, hay un caso, hay un caso en el que el PP me cerró el paso, lo que pasa es que no lo puedo contar, pero sí, a base de negarme la sala con historias extrañas, porque en realidad, eso, dependo de la bonomía, de la buena fe de personas, como el alcalde de Brunete, efectivamente, pero hay otras que, desde luego, no están dispuestos, en el momento en que reciben cualquier indicación, no están dispuestos a oponerse y a jugarse. Tengo entendido que el otro día en el pleno, no sé si lo sabrás, si eres consciente, pero en el pleno de Leganés, el portavoz del Partido Popular de Leganés, apoyó la libertad de expresión. Sé, 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 sé que, efectivamente, el... Bueno, pero no, pero es un paso adelante, era cuando... Paso adelante, año 2017. No, no, pero cuando ves que otros grupos políticos que sí tienen representación y que nadie dice nada de ellos en el pleno de Leganés, incluido el propio alcalde, que es del Partido Socialista, precisamente reprochan que se haya podido presentar y que esta señora diera clases en un instituto leganés, el Partido Popular da un paso adelante y dice que está totalmente en contra de ese totalitarismo ideológico que tratan de imponer y que ellos sí que están a favor de la libertad de expresión. A mí yo creo que más que reprocharlo, que un solo grupo de todos los que están representados, incluido Ciudadanos, incluido Ciudadanos, en el pleno de Leganés... Este Ciudadanos... Ya, pero bueno, es que hay que decírselo esto a la gente. Vamos a ver, efectivamente, el PP de Leganés, a la vista de la participación clara de Podemos en mi escrache y de la imposición ideológica, la persecución por ideología, hizo una queja en el pleno. Y es que en el PP hay buena gente. Lo que tiene que ser terrible es que esa buena gente que tiene valores y que son demócratas tengan que verse desde arriba cuestionados o empujados a no decir, es decir, naturalmente. Y cada vez en el PP va a haber más actos heroicos. ¿Por qué? Porque el PP de arriba no es el PP de abajo. Entonces, yo desde luego invitaría a todas las personas decentes del PP a venirse a Vox para poder defender sus ideas sin tener... Es que lo digo de corazón. Sin tener a alguien encima diciéndoles cuidadito con lo que dice. A ver, al hilo, una cosa, al hilo de esta precisión y al hilo también de lo que ha dicho Raez. Cuando quería decir buenas personas, él ha dicho, ser buena persona... Y aquí a Borja, el ejemplo. Es decir, defender la democracia no es ser buena persona y efectivamente la proporción de buenas personas supongo que será la misma. Incluso en Podemos habrá buenísimas personas probablemente muy equivocadas en sus percepciones. Pero bueno, yo lo que quiero decir es personas valientes. Porque, claro, Raez viene de un sitio en el que pensar distinto le puede costar a alguien la vida. Y aquí lo único que nos cuesta son escraches, persecuciones civiles... Bueno, efectivamente es mucho menos grave. Pero lo cierto es que siempre en estas cosas hay que echarle valor. Entonces, en el PP hay buenas personas en la proporción adecuada, pero personas valientes que cojan y que sepan que desde arriba están contraviniendo, digamos, determinados dogmas del partido que no coinciden precisamente ni con los ideales propios ni con los del partido originariamente, pues se necesita valor. O sea, a ver, buenas personas las hay, pero buenas personas que den un paso adelante menos, porque el miedo es libre. Y las personas que tienen cargos en el PP saben que las listas van a depender de otros de más arriba. Bueno, doña Alicia, puntualicemos. Esta tarde a las cinco y media, Alicia Rubio, en el Club de Amigos de Interesconomía, conferencia sobre... Sobre, a ver, sobre la ley Cifuentes y sobre todo las consecuencias a la vista de otras leyes ideológicas de género que se han sacado. Además que es que está siquiera sin reglamentar, pero es evidente que va a ser un cataclismo para los derechos fundamentales. Interesantísimo. Ya me están llamando al 91-616-2464 para reservar su asiento en la conferencia de Alicia Rubio. Y ya de paso, ya que llaman para la conferencia esta tarde a las cinco y media de Alicia Rubio, reserven sus asientos para el curso, que va a durar todo el mes de mayo, los miércoles de cada semana de mayo. Ra'at Salam Naaman dará una conferencia, unos cursos, cada miércoles, empezando el día 3 de mayo en el Club de Amigos. Cinco conferencias. Cinco conferencias, que la primera de ellas es el 3 de mayo, sobre el Islam, sobre el Islam, con ese valor añadido importantísimo. El Islam visto por una mentalidad oriental, además la de un cristiano caldeo iraquí. Un cristiano perseguido desde que cayó Saddam Hussein, perseguido... Estuvo en su ejército, ¿no? Sí, no tengo mal entendido. Sí, sí, fue oficial del ejército iraquí. Aquí también perseguido por nada, por los judíos. Seis, uno, seis, veinticuatro, seis, cuatro. De todas maneras, yo es que no sé cuándo prescribe este tipo de delitos, pero creo que los delitos de, es decir, en los que se ha robado dinero público, no deberían prescribir, porque entonces lo que jugamos es con que si el chorizo es suficiente... Sí prescriben, sí tienen fecha de prescripción, sí. Hasta los asesinatos prescriben. Yo no sé hasta qué punto el hecho, es decir, cuando hay evidencias claras, el hecho de que haya pasado tiempo, lo único que pasa es que el chorizo ha tenido suerte. No sé, pero bueno, de cualquier manera, así, para la gente de la calle, lo que vemos es que probablemente, por los datos que hemos oído de los seres y otras cosas, ha robado mucho más el PSOE, pero como grupo, digamos, cohesionado al modo mafia, funciona muchísimo mejor que el PP, que se están tirando los trastos a la cabeza, pues probablemente para bien del ciudadano, porque realmente se está viendo efectivamente el alto grado de corrupción que tienen los partidos, los partidos típicos, los partidos del bipartidismo famoso. Los del duopolio. Los del duopolio, los del bipartidismo, los de... Yo creo que el bipartidismo es saludable, pero el duopolio no, es muy... Es que ya no, es que cada vez hay menos bipartidismo, es decir, hay muchísimas cosas que uno no distingue muy bien entre el PP y el PSOE en cuestión de determinadas políticas, y esto ya se ha hablado en esta tertulia. Entonces, efectivamente, el grado de corrupción es muy alto y en Francia se está viendo, que siempre dicen que los españoles vamos un poco detrás o que los españoles pensamos bien, pero más tarde, se está viendo como los grandes partidos de ese bipartidismo están empezando a ser sustituidos por otros que nos quieren asustar mucho, pero que a lo mejor es que efectivamente hay que renovar. Dice Rubio. No, que bueno, que lo que hay que destacar, yo creo, es que realmente estamos viviendo pues una defenestración de una parte del PP por otra parte del PP. Entonces, efectivamente, seguramente hay hechos delictivos, seguramente hay personas implicadas. Yo creo que Esperanza Aguirre ha hecho bien dimitiendo, porque al fin y al cabo los cargos políticos son un cargo que tienen una cierta, digamos, responsabilidad de que hay que confiar en esos políticos, y mucha gente habrá perdido la fe, al menos en esa parte de su gestión en la que, pues bueno, le han, digamos, engañado, vamos a ponerla en el mejor de los casos, pero que es que lo que tenemos aquí es una guerra interna en la que se está encargando esa parte del PP que molestaba, y que aquí van a, es decir, habrá gente que no tenga responsabilidades directas, pero que su reputación va a caer, porque es eso lo que se busca. Entonces, pues bueno, se va a quedar esa otra parte del PP capaz de defenestrar a tirios y troyanos por las razones que ellos sepan, que a mí me parece que son probablemente más inmorales que a los que están tirando. Con lo cual, vemos que efectivamente la forma, digamos, de supervivencia de los partidos es que se queden probablemente los más inmorales. Tengo mis dudas, perdóneme, tengo mis dudas de que Cristina Cifuentes haya actuado como usted dice. Más bien, en cuanto vio la que caía, lo que hizo fue salvar su trasero, corriendo a ponerse delante de la manifestación. ¿Y quién trajo lo que venía? Porque al final vamos a eso, ¿quién trajo lo que venía? Bueno, eso no lo sabe usted y no lo sé yo. Bueno, efectivamente, yo solo lo puedo intuir. Tiende a suponer que es un grupo del PP y yo tiendo a suponer que no. Que es alguien que lo que quiere es que desaparezca todo el PP.